Ahora, hemos hecho este bonito choc de plastilina. ¿Qué pasará si lo colocamos bajo una prensa? ¡Vaya! ¡Miren eso! ¡Impresionante! ¡Den like si les gustó, muchachos! ¡Nos alegra verlos de nuevo! Empecemos con este experimento de Coca-Cola, un coche y uñas. ¿La Coca-Cola se salvará de nuestra rueda? Parece que no. ¡Miren eso! ¡Wow! Hemos hecho un choc de plastilina, uno más grande. Veamos qué puede hacer la trituradora con él. ¡Vaya! ¡Eso fue genial! ¡Y muy rápido! ¡Da like si te gustan nuestros experimentos! ¡Ahora vamos a cocinar unos gusanitos de goma! ¡Mmm! Se ven deliciosos. ¡Vaya! ¡Se ve muy interesante! ¡Oh! ¡Qué gomoso se ve esto! ¡Oh! ¡Y esto fue lo que quedó! ¡No olviden suscribirse, chicos! Pongamos esta pelota que parece una sandía debajo de la prensa. ¡Explosión! ¡Vaya! ¡Eso fue genial, ¿no? ¡Miren a este chico de Among Us! Resulta que él era el impostor. Como fue descubierto, vamos a colocarlo debajo de la rueda. ¡Y aquí vamos! ¡Vaya! ¡No quedó nada del pobre! ¡Den like si les gustó, muchachos! ¡Vaya! ¡No! Gracias por ver el video.